¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, se han perdido 200 dólares, pero aún así... No veo tan bollante al banco, como hace una semana. Muy preocupado está Don Vegas, ¿eh? Sí. ¿Decías de inicio? Que no veo tan bollante al banco, como hace una semana. Hace una semana estaba mil... Y las celebraciones, hace una semana tiraban cohetes y juegos pirotécnicos. Don Vegas, pero en su descargo, Don Vegas, tengo que decir que el gol de Messi and Friends, de Messi y sus amigos, alias Inter de Miami, no era falta. MFC, se llama el equipo. No era falta. No era falta. Es decir, espuriamente le mancharon su apuesta. No, pero la culpa es mía por confiar en Cruz Azul. O sea, yo también a veces tengo que hacer un ejercicio de honestidad y decir, a ver, Don Vegas, a ver si muy Don Vegas, ¿no? ¿Cómo se te ocurre confiar en Cruz Azul? Mira, les voy a contar una intimidad. Les voy a contar una intimidad. Don Vegas estaba en Miami y Don Vegas estaba en el hotel de Cruz Azul. Don Vegas tuvo una reunión con un dirigente de Cruz Azul en el lobby del hotel. Y ese dirigente ya me pintaba que las cosas no andaba bien. Él me decía, yo quiero ver jugadores no aficionados de Messi en la cancha. Ya sabía por qué confié. La culpa es mía. Y eso. Pero tu problema no fue por confiar en Cruz Azul, Mau. Tu problema fue por ir en contra del gen ganador de Messi, Don Vegas. Ah, ¿tú eres de los del gen ganador? Sí, exactamente. Fíjate, fíjate, fíjate nada más el gen ganador. Otro científico en eso. Pero no me hagan enojar, por favor. No me hagan enojar. Es una nueva semana. Abrazo a Pietra, a mi maestro y amigo Rafa Puente, a quien sabe que lo quiero mucho. Abrazo enorme, Don Vegas. Perfecto. Bien. Opciones de Cincinnati contra Chivas. Chivas no pierde y menos de tres y medio, momio positivo. Chivas no pierde y más de un gol y medio, también en momio positivo. Cincinnati gana el partido. Ese también, en momio positivo, más 100. ¿Con cuáles va? Bueno, creo que lo primero que podemos concluir es que sí hay que estar medio enfermo para apostar al Leeds Cup. O sea, yo sé que nos encantan las apuestas, le apostamos a cualquier, pero ya para andar desgastándonos en Leeds Cup, sí hay de verdad un tema de estudio, de observación, de autoinspección, pero para eso estamos. Para eso estamos los que apostamos y no importa la carrera, no importa la competencia, vamos a apostar. Voy a descartar la última. Prima, Chivas no va a perder contra Cincinnati. Esa la descarto. Y eso que es la probabilidad más alta que nos da Las Vegas, es la que menos paga de todas las que tenemos presentes en estas opciones. Es decir, a mí me da la impresión que la segunda opción, Chivas no pierde. ¿Verdad, Alvarito? ¿Cómo es la segunda opción? No pierde y más de uno y medio. Esa. Chivas no pierde y más de uno y medio me gusta. Me gusta para un 1-1 penales. Pues me han vendido que este es el verdadero Chivas, ¿no? El equipazo está de regreso. Creo que tengo que ir. Creo que tengo que confiar en el equipazo. Tienen que ganar. Vamos a ir con el equipazo de regreso. Eso de equipazo me suena de ironía, Don Vegas. No, 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 no. Don Vegas podrá hacer muchas cosas, pero irónico, sarcástico no es. Es frontal, es directo, no se anda con rodeos. Vamos con 100. Vamos con 100 a la opción 2. Chivas no pierde. Altas de uno y medio para ese partido súper atractivo que nadie de ustedes se va a perder contra Cincinnati. Difieren o concuerdan en la mesa. Yo difiero, yo pienso que van a ver Cincinnati. Ah, caray. Concuerdo totalmente. No, ya empezó este. Concuerdo. Va bien, Pietra, vamos. Ok. ¿Por qué para ti Cincinnati gana? Ah, porque trae más ritmo, ¿no? Supuestamente, más partidos. Ha sido más sólido su liderato que el de Chile. Por llevar la contra, hombre. Ya la pregunta es necia. No, pero además, este, está comprobado. Esa es la pregunta a Dionisio. ¿Por qué de pronto iba yo a apostarle a Minnesota? No, pues, porque, pues, Puebla. Y le metió cuatro. Fíjate qué gacho, ¿eh? Uno que hizo un esfuerzo durante la Copa Oro, un mes de tratar de convencer a Dionisio. De establecer una relación mucho más amistosa, una relación cordial, un maldito mes, día, tarde y noche de convivir con este desgraciado y a dónde hemos llegado. Lo que me extrañó fue lo de Rafa, ¿eh? Que sí se fue allá, cuando él tiene dudas de que realmente Chivas pueda ganar. ¿Sí? No, pero no pierde. Sí, pero dice, no pierde, dice. No, pero a Rafa le gusta el empate, Cincinnati y Chivas. Sí, sí, sí. Bien. Siguiente. América, que va contra San Luis. América no pierde y altas de dos y medio, más 210 está ese. ¿Qué río? San Luis. Bueno, San Luis. OK. América no pierde y más de dos y medio. Ambos anotan y altas, más 116. Y San Luis gana el partido, más 160. ¡Órale! ¿Con cuál o con cuáles vamos? Bueno, primero un mea culpa. Yo pensé que esto era América contra mí, San Luis. Es decir, el Atlético de San Luis. ¿De qué clase de impostores estamos hablando? Yo venía, hice un estudio, me eché dos horas de investigación para estas apuestas y ahora resulta que hay otros impostores que se llaman el San Luis. Bueno, pues, ni modo, a ciegas entonces. Fíjate que la, a ver, de nuevo, la tercera opción la voy a descartar. El América no puede perder contra él. Y eso que el San Luis, el San Luis o el San Luis, no, no sé ya ni cómo tenemos que decirles. San Luis, San Luis. No ha arrancado mal, de hecho, he leído bastante bien, pero el América no se puede dar el lujo de ir a arrastrarse contra un equipo de Major League Soccer. No puede ser, no lo puede permitir. América no pierde. Es que ese más over de dos y medio es el que me da comezón. Pero vea, vamos, total. Más 210, ¿qué más da? El Banco ya se ha de recuperar en cualquier momento si arriesgamos. Dime decir 50, es 100. 100, al fin que paga más 210. 100 a que el América no pierde. Un 2 a 1, es dos y medio, ¿verdad? Sí, un 2 a 1 nos da la victoria para Don Vegas. América no pierde en San Luis. Difieren o concuerdan. Concuerdo. Concuerdo. Ok. Y de hecho, San Luis perdió ayer con Columbus Crew. Eso. En un partido que empezó demorado por Tormenta Eléctrica 2 a 1. Pero ahora, si... Y lo más probable es que ya meta suplentes. O sea, una derrota prácticamente ya te aleja de la clasificación. Ahora entiendo que el momio de más 210 contra el de qué, más 116. Es lógico, es mucho mejor. Pero creo que está más fácil el de ambos anotan y más de dos y medio. Al final es como si fuera... O sea, tenías que ir en contra, como siempre. No, no, no. Está bien, pero pues la otra se me hace como que más fácil. O sea, para ti es más probable el ambos anotan. Claro, ambos anotan y dos y media. Porque al final de cuentas... Sí, pero eso es... Eso no es de gen ganador, ¿eh? Eso no es de gen ganador. Gen ganador es de ir hacia adelante. No hay gen ganador. No hay gen ganador. De no ser cobarde. De apostar por todas. Eso no es de gen ganador, Dionisio. Por favor. Sí. Por favor, Dionisio Estrada. Se va a enojar José del Valle. Se va a enojar. Bien. Entonces... ¿Más? Ok. En riesgo, 200 dólares. 200 dólares en riesgo en caso de... Es más, ¿puedo pedir aquí... ¿Puedo pedir una garantía del brujo en este? Sí. ¿Puede existir una garantía del brujo para este? Sí, ya nos protegemos. Ahí está. Al fin que rescatamos una con el partido que se le suspendió a la América. Bien. Ok, perfecto. La garantía del brujo, entonces. Estamos más que cubiertos. Perfecto. Ahí está la garantía del brujo. Garantía del brujo. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Mensaje y aviso de privacidad, Don Vegas, por favor. Amigas y amigos, si pierden, no es culpa de Don Vegas, no es culpa de ISPN, de Fútbol Vicante, y mucho menos de los buenos amigos que hacen posible este segmento. Apuesten con responsabilidad. Solo lo que les sobra, doble edición de Don Vegas esta semana, porque usted lo pidió. Nos vemos el viernes para cobrar. Apuéstele a la LixCop, no importa que sea lo que tenga que ser. Si pierden, no manejen. Un beso a la mayoría de ustedes. Saludos.